Y hola que tal mis queridos amigos, en esta ocasión te traigo este nuevo y grandioso Tema muy personalizable, con muchas funciones, muchas características que lo harán un tema increíble en tu teléfono Solamente con cambiar de modo oscuro al modo claro, tienes una nueva personalización Así que si quieres saber como tenerla en tu dispositivo, yo te invito a que te quedes en este video Si te gusta este tipo de contenido, yo te invito a que te suscribas a este canal Le des me gusta a este video y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Bueno chicos nos venimos con este tema que es bastante personalizable como lo acabaron de ver a continuación Primero vamos a ver todas las novedades, todo lo que nos trae de nuevo este tema Y luego vamos a ver como se llama, como descargarlo, como personalizarlo de esta manera Para así conseguir esta personalización Primero que todo lo que llama la atención es su parte central Por acá tenemos estos widgets que son con movimiento y cada uno tiene acceso directo a dicha aplicación Ellos se retraen una vez nosotros utilicemos la aplicación Pero con tan solo un toque podemos expandirlo y ahí nos muestra mucha más información de la misma Es una de las nuevas funciones que incluye este tema También nos cambia lo que es el centro de control Tenemos este tono azul cielo, vemos que cada uno de los colores resaltan Y también tenemos en el apartado de notificaciones Tenemos este tono, cuando lo colocamos en modo oscuro se ve un poco claro Y es algo inusual porque bueno si es en modo oscuro debería verse más oscuro pero se ve claro Cuando cambiamos el tema a modo claro toda la personalización cambia Tanto el fondo de pantalla vemos que cambia Igual cambiaría acá el tema de las notificaciones Ya los colores se ven diferente Vemos que en las letras se logra leer a la perfección cada una de las notificaciones que nos aparecen A diferencia del tema cuando lo tenemos en modo oscuro Casi no se ve Entiendo que el tema de la vista, que el tema oscuro es para utilizarlo obviamente en las noches Pero si el tema tú lo personalizas de esa manera Que el tema oscuro salga en la noche es espectacular Porque una vez el tema salga de noche El tema oscuro te muestra el cielo de esta manera Cielo nocturno, las estrellas cayendo Y de esta manera da la apariencia que es de noche Y vemos que bueno una de las características del gato que tenemos en la pantalla principal de MIUI 14 Es que él hace este gesto como si estuviera durmiendo Entonces esto mezclado con el fondo y el modo oscuro La verdad se ve bastante bien Vemos que los iconos cambian Cada uno del apartado de los iconos tienen este diseño rediseñado Vemos que cada aplicación en su estilo cuadrada Muy original a MIUI pero cambia como tal La animación, no tanto la animación porque no son iconos animados Pero si cambia el diseño de cada uno de ellos Pero su más llamativo característica viene siendo el apartado de configuraciones Vemos que cambia por completo la animación a un tema iconos estilo neón En cada uno de su característica Vemos acá que tiene estos tres punticos Que esos tres punticos no salían cuando están en modo normal Pero si con este tema Y vemos que cada una de las opciones nos aparecen con nuevos iconos rediseñados Vienen separados por estos tres punticos Y cada uno estilo neón La verdad se ve bastante bien Bueno yo tengo MIUI 13 Te decirán si tienes MIUI 13 porque tienes la personalización de MIUI 14 En la descripción de este video les dejaré el link Un videotutorial donde ustedes van a poder instalar Tanto los widgets de MIUI 14 si animados Como las mascotas y las super carpetas Así que si te gustó Dale me gusta Bueno, ya para culminar Vemos que el tema tiene como nombre Vamos a buscar acá el apartado de temas Igual yo se los dejo en el primer comentario fijado Y un artículo explicando a detalle Todas las características del tema Y obviamente el nombre Para que solamente lo copien Y lo peguen Pero como a algunos no les gusta Sino que se los deje en el propio video De esta manera se los estaré dejando El tema de continuación Es este que tenemos acá de Material Guild M13 Yo lo instalé totalmente completo Todo Ya ustedes verán Ah, se me olvidaba mencionarles En la pantalla de bloqueo Tenemos, ya les muestro También una personalización diferente Acá tenemos las estrellas Obviamente Bueno, dependiendo del modo oscuro que tengas O el modo claro Te cambiará el fondo de pantalla Pero vemos que acá tenemos Lo que es el estilo del reloj En la parte superior Bastante minimalista Tenemos el fondo bastante minimalista también Y al momento de que lo coloques a cargar Te aparece este icono Que te da el porcentaje de la batería Te dice carga rápida 5 horas Si no estoy mal Bueno, ahí te sale como tal Esa información En el tema de bloqueo Como tal tú puedes hundir Y cuando bajas la mano Te salen todos estos iconos Todas estas opciones Que también son Bueno, te facilitan El momento de Por ejemplo, aquí tenemos Lo que es la música Acá tenemos otras opciones Tenemos lo que es la linterna Tenemos la cámara Y tenemos todos estos Esos directos Que te harán la vida Mucho más fácil Acá lo puedes personalizar Esto lo puedes cambiar Unos por otros Estos también Y también Igual el icono De las aplicaciones En la parte inferior Puedes cambiarlos cada uno Al que mejor te parezca Y obviamente cambiaría la función Aquí tenemos teléfono O cámara Acá tenemos el explorador O tenemos la linterna Y cada una de estas Se pueden modificar A tu gusto Así que espero Que el tema El tema es bastante personalizable Tal como lo mencioné En casi todo el video Espero que te haya gustado Te haya servido Si es así Ya sabes que nos puedes Regalar un me gusta Te puedes suscribir A este canal Para que estés pendiente De todas estas personalizaciones Si a Xiaomi se refiere Y te puedes activar La campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno De nuestros videos Así que bueno Recuerda que Mi nombre es Miller Y nos vemos en la próxima En un nuevo video Chao chao Si yo tuviera la moneda Si yo tuviera la gozada